Buenas, bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a este séptimo Caldero de Investigación y el último de la primera temporada de lo que sería Calderos en el año 2021. Esto se está realizando gracias a la Universidad de Costa Rica, por medio del SICOM, el PROLEDY, con apoyo del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones y de la Academia Nacional de Ciencias. Mi nombre es Ana Belén Calderón, soy estudiante de Relaciones Públicas de la UCR y les acompaño el día de hoy como moderadora de parte del TCU 636. Este caldero es el cierre de nuestra primera temporada, la cual ha sido de gran provecho para reconocer las labores de las grandes mujeres en la ciencia. Para participar vamos a recurrir al chat. Cualquier pregunta que tengan, mi compañera Beatriz Mora va a estar atenta y al final vamos a tener un espacio para leerlas y que la expositora nos la conteste. Por favor solicitamos que silencien sus micrófonos y aprovechemos para indicarles que vamos a grabar esta sesión con el objetivo de tenerlas en el futuro para todos y todas ustedes nuevamente. La dinámica va a consistir en dar una pequeña reseña de la científica destacada y luego pasaremos a una conversación con nuestra invitada y posterior a leer las preguntas que nos tengan ustedes en el chat. Primero le doy la bienvenida a nuestra expositora del día de hoy, Paola Cascante Bonilla, que es estudiante del doctorado en la Universidad de Virginia. Hola, un honor estar acá. Muchísimas gracias. En breve les comentaremos un poco más de ella y de su trayectoria. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que en el caso de que sea la primera vez que asisten a Los Calderos, el objetivo de esta actividad. Nuestro objetivo es concluir en el tiempo, en las historias no narradas y en las que tenemos que crear para enriquecer desde el trabajo de las mujeres, la historia, la ciencia, la tecnología y la innovación. También espacios que tengan mayores oportunidades para las mujeres que están hoy y tener igualdad para las mujeres que llegarán en el futuro. Ahora vamos a comentarles sobre una científica destacada en el área de ingeniería. En este caso, les comentaremos un poco de Ada Lovelace. Ada fue la primera mujer programadora que nació en el año 1815 y murió en el año 1852. Ada siempre estuvo interesada en la matemática y la informática. Contribuyó enormemente en el artículo de calculadora general, o conocida como máquina analítica del matemático en computación, Charles Babbage, donde ella escribió lo que se conoce como el primer algoritmo de la historia, y esto la llevó a ser reconocida como la primera programadora en computación. También introdujo la idea de la máquina universal como un artefacto que se podría programar y reprogramar, siendo esto una visión prematura de lo que hoy conocemos como la computadora. Ahora me gustaría agregar esta frase que dice, la imaginación es la facultad del descubrimiento preeminentemente, es lo que penetra en los mundos nunca vistos a nuestro alrededor, los mundos de la ciencia. Las mujeres como Ada, cuyas historias pocos escuchan, quienes con sus acciones y sus palabras abrieron paso para que las mujeres de hoy, como Paola, puedan dar su gran aporte en la ciencia, no debemos olvidarlas. Es un largo camino que lo siguen construyendo científicas como Paola, y que lo seguirán las niñas y otras mujeres interesadas en la ciencia. Ahora vamos a hablar un poquito de quién es Paola. Les voy a comentar y después ella nos contará un poquito más. Paola Cascante Bonillas, oriundo de San Parados, San José. Es graduada de la carrera de Ingeniería en Computación del Tecnológico de Costa Rica, y actualmente es estudiante del doctorado en Ciencias de la Computación de la Universidad de Virginia, donde trabaja como Graduate Teaching Research Assistant y forma parte de Vision, Language and Learning Law. Además, se desempeña como co-chair del programa de mentores de N-Workshops, co-localizados en la Conferencia Internacional de Aprendizaje Automático, la Conferencia Internacional en Visión por Computadora y Reconocimiento de Patrones, además de la Conferencia Internacional en Visión y Computadora. Muchísimas gracias por acompañarnos, Paola. Ahora vamos a hacerle un par de preguntas para introducirla y que nos cuente un poquito más de su vida. Vamos a ver con esto, dice, ¿recuerda algún momento de su infancia o adolescencia en el que se sintió atraída por las matemáticas y la informática? ¿Cuál es ese momento, ese recuerdo que tiene? Claro, bueno, primero agradecer la invitación. Y sí, sí me acuerdo desde muy pequeña, creo que como todos los niños, ¿verdad? Que tienen como ese espíritu investigador y aventurero y etcétera, ¿verdad? Yo era muy parecida a todos los demás niños. La diferencia tal vez es que, bueno, mis papás ahí me dieron pelota, digamos, los dos eran profesores de matemática. Mamá en especial, ella fue muy influyente, ella fue profesora de la UCF y, bueno, después de colegios de matemática. Entonces, pues eso le apasionaba un montón. Y lo que yo tenía en la casa, que me gustaba leer mucho, eran libreros completos, pero llenos de números, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hace uno para leer eso, verdad? Entonces, para poder entender eso, eventualmente me fue interesando más en la matemática. Y siempre hubo ahí como, igual mi papá creo que fue también determinante en el proceso. Él se sentaba con mi hermano y conmigo, tengo un hermano mayor, y nunca hubo una diferenciación, digamos. Él se sentaba conmigo a jugar ajedrez, a enseñarme a jugar, nunca muy buena, eso sí. Pero, bueno, él se sentaba, empezábamos a jugar, a él le gustaban mucho los juegos de cartas también, etc. Entonces, digamos que por ahí el contar o el tener ciertas intuiciones, más adelante que me di cuenta en que era, pues, ahí estadísticas o probabilísticas, pues, estuvieron por ahí metidas. Y, este, cuando en mi casa hubo un computador, una computadora, no hubo distinción tampoco. O sea, mi hermano y yo, los dos teníamos acceso a la computadora, nunca hubo un... Como mi hermano nunca tuvo privilegio sobre la máquina, muy a pesar de que tal vez todavía en ese entonces, se pensaba que era algo muy de hombres, en ese periodo en específico, en noventas. Tal vez saliendo de los ochentas, noventas, todavía se tenía esa narrativa, ¿verdad? Siempre que veías videojuegos, consolas o computadoras, era siempre enfocado a hombres, ¿verdad? A niños, a niños. Y, pues, a mí me gustaba y, pues, nada, nunca hubo ningún problema con que me gustara. Y de ahí, de hecho, de ahí empezó como mucho interés. Empecé a jugar como con cosas que se podían programar. Empecé como a experimentar en el colegio. En realidad, nunca en el colegio llevé clases de programación, pero sí veíamos como la tortuguita, pero tal vez no tan metódicamente. Y, pues, sí me gustaba como ahí curiosear un poco. Y, pues, ahí me di cuenta que había como una pantalla de una terminal donde se podían escribir comandos. Y, pues, ahí me puse a experimentar y después también tuvimos acceso a internet muy temprano. Y eso, para mí, fue increíble. Yo pensé que, digamos, tener acceso a internet y todo lo que se podía hacer con el internet, o sea, comunicarse, ¿verdad? Yo pensé, bueno, me había imaginado otro futuro, en realidad, no el que estamos viviendo. Pero sí, sí era como, wow, cuando todo el mundo tenga acceso a esto, de verdad, esto va a ser una revolución. Y, bueno, sí, sí lo fue, pero tal vez hay un poco torcida, pero bueno. Sí, sí, sí lo fue. Entonces, sí, desde muy temprano, en realidad, tuve mucha suerte de que estuve en un ócleo familiar donde, pues, mi papá y mamá siempre como que me apoyaron y no se dejaron influenciar ahí por pensar, ah, es que tal cosa es de hombres, o ah, en la ingeniería es de hombres, etcétera. Qué bueno, qué bonito recordar, ¿verdad? Y recordarlo de esa manera. Ahora, bueno, ya sabemos que estudió computación en el TEC, ¿verdad? Pero, ¿cómo surge esta iniciativa? ¿Cómo tomó la decisión de estudiar específicamente inteligencia artificial? O sea, ¿cuándo se da esta decisión? ¿O cuándo surge también salir del país a dedicarse a esto? Esa es una historia larga y enredada, pero la versión corta, ¿verdad? Es cuando estuve en el TEC, bueno, yo hacía dos cosas. En realidad, cuando estaba desde el colegio, no, desde la escuela, yo era súper bombeta, por así decirlo. Entonces, estaba metida como un montón de cosas y era muy, todavía sigo siendo como muy inquieta, ¿verdad? Entonces, necesito como estar muy activa y en muchas cosas. Y, este, como que me metí en un club, si me metí en deporte y algún momento que la música me hizo clic. Entonces, cuando entré a la universidad, al TEC, no solamente estudiaba computación, sino que también empecé a especializarme un poquito más en música. Entonces, estaba llevando las dos cosas en paralelo. Y, en algún momento, este, justo cuando empecé a llevar los cursos que más me interesaron, que fueron muy relacionados con, creo que fue sistemas operativos y el curso de inteligencia artificial de ese entonces. Entonces, que, bueno, no lo llevé con alguien que era muy, muy, en ese entonces había como lo que se llama un invierno de inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, se había como opacado un poco el área y entonces todavía no se le estaba dando como mucha importancia. Entonces, yo me topé con un profesor que tal vez no era como muy fanático de la inteligencia artificial, pero era muy bueno y nos daba muy buenas referencias bibliográficas. Que era como, bueno, si les interesa, pueden leer tal y tal cosa. Entonces, como a mí me llamaba la atención, pues, fui y me puse a leer esos libros. Me gustó todavía más, ¿verdad? Y, este, pero justo en ese entonces, que estaba con ese patín de que, uy, sí, que chiva esto de inteligencia artificial, ¿verdad? Por toda la parte de que, bueno, cómo entender el cerebro, básicamente, cómo entender un sistema inteligente, ¿verdad? Qué complicado. Me sonaba muy interesante, pero al mismo tiempo me sonaba, pues, la música, etcétera. Entonces, decidí tomar una pausa de mi carrera académica. No terminé el bachillerato en ese entonces. Me fui a la industria y también toqué mucha música en la vida. Y después de varios años, como 10 años, decidí, no, no, yo creo que ya, verdad, tal vez la pólvora de andar ahí tocando, pues, sí, fueron experiencias muy chivas y todo. Pero dije, bueno, no, tal vez me gustaría reencontrarme con esa pasión académica porque igual el trabajo ya tal vez no me, no, no me generaba como tanta, tanta satisfacción. Y decidí, pues, acercarme al TEC de nuevo y me enrolé, ¿verdad? Y me volví a matricular, me reconocieron con los brazos abiertos la escuela de computación. Ya terminé mis cursos, saqué el título y para hacer el trabajo de grabación, sí traté de moverme un poco y como ya estaba pensada en el tema de investigación, sí me acerqué a un profesor allá en el TEC. Y él como que me guió un poco, yo ya sabía que venía para la Universidad de Virginia, ya había buscado un profesor acá, ya que me interesaba lo que estaba haciendo. Y bueno, me puse en contacto con él, resulta que él me abrió los brazos, digamos, me abrió las puertas, no los brazos, las puertas del curso, digamos, y me fue bastante bien. Vine a auditar mi curso, me fue bastante bien y después, bueno, hice el trabajo de graduación con él y me ofreció, pues, verdad, un puesto acá, quedarme como estudiante. Entonces, bueno, ya se abrieron ahí como las puertas, me dieron la beca, ingreso y ahora, pues, aquí trabajando. Es vacilón porque justo ahora, el próximo año, yo, bueno, ellos se van antes para Rice University, por cierto. Entonces, mi jefe, mi profesor, acabó de aceptar una oferta para moverse a Rice y, este, entonces yo me voy al próximo año. Con ellos y me acabo de dar cuenta también de que Rice tiene una súper red de ticos, está súper bien conectado, sí, como yo no sabía. Entonces, pues, eso también fue una buena noticia. Tal vez me desvió un poco de la respuesta, pero, pero ahí, conté más de la cuenta, pero sí, sí, por ahí, por ahí iba la respuesta. Claro, no, no, para nada, muchísimas gracias. Más bien, nos quedamos con el pendiente, ¿qué instrumento tocaba? ¿Nos puede contar? Ah, bueno, no sé si por aquí pueden ver, lo había, de hecho, aquí tengo una versión electrónica, lo toco, soy percusionista, me especialicé en batería. Claro. Sí, sí. Muchas gracias. Entonces, este, ahora, bueno, para los que tal vez estamos un poco perdidos y perdidas, ahora que nos contaba un poco cómo estudiar el cerebro, ¿verdad? ¿Qué es la inteligencia artificial, la psicóloga? Guau, esa es una pregunta muy amplia, pero muy chiva. Bueno, la inteligencia artificial es, ¿verdad?, como una ciencia, sí, que busca entender el funcionamiento, ¿verdad?, de un sistema inteligente y poder replicar ese sistema inteligente. Hay muchas formas de intentar estudiar ese comportamiento, hay muchas tribus, como dirían por ahí. Y actualmente la que está muy en boga, un subtema, es, bueno, aprender de los datos, aprender de ciertos ejemplos. Sin embargo, hay otras, hubieron y siguen habiendo otros métodos de hacerlo, por ejemplo, por los que creen tal vez en, o, bueno, si creen, trabajan y ven resultados, si se han visto resultados en, por ejemplo, métodos evolutivos, o métodos más inspirados en sistemas naturales, o en ciertas reglas, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que hago es, bueno, lo que ahorita, ¿verdad?, está muy fuerte por el asunto de que computacionalmente estamos súper bien, digamos. Antes, muchos cálculos que duraban mucho haciéndose, que eran difíciles de computar, gracias a los videojuegos, no, mentira, gracias a las tarjetas, ¿verdad?, de video, estas que hacen procesamientos paralelos, pues se hacen cálculos súper rápido, ¿verdad? Yo sé que ahora mucha gente lo que hace es minar bitcoins, ¿verdad?, y criptomonedas, etcétera, pero sabemos otros que los usamos para entrenar modelos. Y lo que hacemos es, sí, digamos, a cargar un montón de datos, ¿verdad?, y a partir de esos datos tratar de crear un sistema que extraiga toda la información útil, ¿verdad?, para poder ejercer ciertas aplicaciones, tener ciertas aplicaciones, por ejemplo, algo como lo que hacemos, ¿no?, todos los días, como reconocimiento facial en celulares, o todo este intento de automóviles que se manejan solos, ¿verdad?, o, bueno, no sé, ahora que mucha gente utiliza Instagram o TikTok, como, ¿verdad?, los filtros de Facebook y todo eso, todo eso tiene, está más enfocado como en mi área de visión por computadora, que es, y, pues, procesar, ¿verdad?, la información que llega de la computadora, de una cámara, y tratar de extraer cierta información o de manipular cierta información o de, sin contar patrones para hacer ciertas aplicaciones. Por ahí va el resto. Claro, súper interesante, porque muchas veces no nos cuestionamos, ¿verdad?, de dónde vienen esas, de esas cosas. Ahora, que también nos comentaba un poco de la gente de Costa Rica que estaba allá, sabemos que participa en la iniciativa de Latinx en inteligencia artificial, no sé si puede contarnos como un poquito de qué se trata, qué hace, más o menos. Sí, claro, es una iniciativa súper chiva, en realidad, el que me introdujo a eso justamente fue mi profesor, mi profesor, él es de Ecuador, y a él lo invitaron a ser organizador de uno, de hecho, el workshop es de CBPR, entonces, bueno, igual se extendió, se me extendió la invitación, ¿verdad?, y, pues, ahí empezamos a trabajar, y, bueno, me quedé yo ahí, ¿verdad?, tratando de ayudar, y ahorita sí estoy como co-chair del programa de mentores, y es una iniciativa muy chiva porque trata de como de agarrar todo el, ¿verdad?, a Latinoamérica y tratar de crear como vínculos o crear puentes, ¿verdad?, para que gente pueda acceder a esta tecnología, a la parte académica, a la industria, etcétera, ¿verdad? Entonces, porque siento que sí, que América Latina tiene mucho potencial, pero tal vez, a veces, no sabemos cómo crear esos puentes o cómo llegarle a cierta tecnología, ¿verdad?, y, bueno, si bien es cierto, hay tal vez una limitante económica de inversión, etcétera, yo creo que igual sí se puede poner de acuerdo mucha gente para hacer algo grande y bueno, y la fundadora, de hecho, Laura Montoya es una mujer súper brillante, visionaria, y bueno, hay un montón de gente increíble trabajando en esa organización, de hecho, gente de compañías y gente de la academia. Claro, súper interesante. Ahora que nos comenta esto, de hecho, leí el nombre, ¿verdad?, del caldero de hoy, ¿cómo se hace desarrollo de puentes? ¿Cómo es este proceso de enseñarle a las comunidades sobre inteligencia artificial y los beneficios que pueden tener, más que, digamos, alejar la tecnología, más bien cómo es ese proceso de acercárselo a la comunidad? Claro, es bastante interesante. De hecho, es una, la iniciativa de ser transparentes ha sido como algo que ha caracterizado un poco en la comunidad, en la comunidad, al menos, visión por computadora, lo que tal vez se intentó hacer en un inicio y creado resultado es, vos sabes que, por ejemplo, si se hacen en journals o conferencias, ¿verdad?, todo va siempre centralizado a un lugar, a hacer publicaciones, etcétera, se creó como un repositorio abierto donde puedes, este, meter tus, y accesar libremente publicaciones. Entonces, siempre se ha buscado ahí como democratizar el área. También hay un montón de cursos en línea, ¿verdad?, en general, para tratar de atraer gente y de que el talento, ¿verdad?, se quede y de acercar a las personas que entiendan también de esta tecnología. Yo creo que la comunidad cree que es como muy importante que la gente entienda un poco y que si se puede meter, es genial. Ahora, en el punto de vista de Latinoamérica, ¿verdad?, sí, sí se han creado ciertas organizaciones, gente, más que todo, creo que estando afuera, ¿verdad?, trata de acercar lo más posible a la gente que está en países en Latinoamérica o tal vez abrir puertas y que vengan a especializarse y después tal vez se devuelvan o no. Pero sí, existen iniciativas como Latinx, hay otra iniciativa en México que se llama RIA, está Kipu, que creo que es de Colombia, y también pues se abren como cursos, se abren como talleres, se abren. Este programa de mentores es súper chiva porque pues hay gente que de verdad, de otra manera, yo al menos en mi, digo, en mi época, pensando tal vez en mi época universitaria de hace muchos años, hubiera soñado con poder tener, poder enrolarme en un programa y poder tener de mentor a un profesor de, no sé, de un top university o de un lugar, bueno, inimaginable para mí, ¿verdad?, como, no sé, de CMU o Mila o, no sé, en el área académica, tal vez en el área de industria, y pues a una persona súper influyente o un peso pesado como en Google Brain o DeepMind o OpenAI, que son compañías, ¿verdad?, que tienen ahí su renombre en esta área. Entonces, sí, pues eso es increíble, ¿verdad?, que la gente pueda tener ese acceso y que pueda tener, que pueda además comunicarse entre sí, digamos, también se abren espacios para que gente de Costa Rica o de Colombia o etcétera, ¿verdad?, entre países, también se puedan comunicar y tal vez ciertas iniciativas se puedan crear, como las criollas que existen ahí, ¿verdad?, como en Colombia, por ejemplo, que es muy fuerte, de hecho. Claro, muchísimas gracias. Les invitamos también a buscar la iniciativa y buscar estas iniciativas, ¿verdad?, con Latinx, Inteligencia Artificial. Ahora vamos a pasar como a otro tipo de preguntas un poquito. Nos gustaría como que nos contara cómo ha sido esa experiencia de ser una estudiante, mujer latina, allá en Estados Unidos. ¿Cómo ha sido ese proceso? Si hay algo particular que nos quiera contar al respecto. Pues, no, la verdad ha sido muy positivo. En realidad ha sido súper positivo. Es más, yo en algún momento lo que tuve temor y sigo a veces como teniendo temor es, pues, como estuve tanto tiempo en la música, ¿verdad?, porque la música hizo estragos en mí y, por ejemplo, tengo, estoy tatuada, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, tal vez ahí uno dice, pues, puñal, ¿verdad?, ¿cómo me va a ver este profesor estelar, este big shot que tengo aquí al frente, ¿verdad?, ¿qué voy a hacer? Y no, no, me ha dado muchas, muchas buenas impresiones. Ha sido súper bien, súper abierto. Hay, de hecho, las personas que hasta ahora creo que admiro más en academia, además de mi advisor, que es hombre, son mujeres, todas, todas las profesoras de acá que he conocido son increíbles, son brillantes y me siento muy agradecida, digamos, con la vida. Hoy muy honrada poder tener ese tipo de interacciones y de contactos. Entonces, como mujer latina, pues, sí hubo un momento en que fui la única mujer latina de, bueno, y la única latina, persona latina en el Departamento de Computer Science aquí en UVA. Ahora, pues, recientemente entró un chavalo de Argentina, entonces ya no soy la única latina, pero sigo siendo la única mujer latina. Pero, no, súper bien, en la comunidad súper bien, en mi grupo súper bien, todo ha sido muy positivo en realidad, a diferencia tal vez de mi experiencia en ciertos espacios en Costa Rica, desgraciadamente, pero aquí es otro patín, digamos. Y aquí, no digo que haya equidad o igualdad, ¿verdad? No digo que eso sea real, pero sí he visto que el trato es un poco distinto y sí hay, pues, académicamente está, está, a lo que he visto, es, es, por ejemplo, sí. Claro, muchísimas gracias. Ahora, también hablando como de esta experiencia en el extranjero, ¿cuál creen ustedes que son esos factores determinantes, esas oportunidades que se dan para salir del país? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Ya nos ha contado un poquito, más o menos, que por dicha ha sido buena, este, pero ¿cuáles son esos factores para, para ir más allá? En mi caso fue un poco, fue un trayecto un poco no ordinario, ¿verdad? Porque yo no salí en tiempo récord o en, o en cierto tiempo continuo en mi, de mi bachillerato universitario, ¿verdad? Yo lo hice como en dos tractos, por así decirlo, pero creo que entonces también soy, o sea, soy, soy, no testigo, soy ejemplo, digamos, de que, de que sí se puede, ¿verdad? A pesar de tal vez no tener como, como la línea, ¿verdad? De siempre, de, de tal vez durar cuatro o cinco años en academia y luego buscar alguna beca y después irse o algo por el estilo, si hay forma, si de verdad, si te interesa y de verdad, este, y te pone la meta, ¿verdad? Obviamente se requiere suerte, desgraciadamente, ¿verdad? Tener esta vida es muy injusto, creo que es muy injusto, pero, pero, pero sí, mucha suerte también. Tal vez tuve la suerte de acercarme a las personas indicadas en el momento indicado y, y bueno, y después le puse un montón, ¿verdad? Cuando se me abrió la oportunidad aquí de venir a auditar unas, unas clases, no fue solo una, fueron varias clases, pues yo me maté, ¿verdad? Me maté literalmente para, para demostrar que sí era material y, y bueno, me fue bien, ¿verdad? Entonces, es, no solamente suerte, sino también ponerle un montón y la, la forma tal vez es eso, como, como que si se te presenta una oportunidad, no la dejes ir, no te dé miedo. O sea, no, 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 por ejemplo, el profesor en algún momento me dijo, eh, tiene que poner este paper, era un, era un paper bastante pesado en ese momento, que yo en la vida había leído un paper de ese tipo, era súper teórico, eh, eh, todavía me acuerdo, Memory Networks, eh, y, eh, sí, pues yo dije que sí, y ya, voy, voy ahí, ¿verdad? Este, entonces, dice, aparecen esas oportunidades, sí, agarrar ahí los toros, el, el toro por los cuernos, ¿verdad? Y, y mandarse, digamos, como se dice ahí vulgarmente, sí. Claro, claro, muchas gracias. Este, ok, ahora hablando tal vez como de, de tema país, ¿cómo considera usted que se ha dado como ese desarrollo acá? ¿Si es posible? Y si no, como, ¿qué se necesita para ver que esta área se explore un poco más acá? Esa es una pregunta interesante, complicada, pero interesante. Yo creo que en Costa Rica, en el área académica, eh, sí sé que hay como grupos, eh, académicos que, que están explorando el área, y que se han, se han movido bastante, eh, sé el TEC del grupo Parma, eh, sé de la UCR, creo que hay un grupo en ingeniería eléctrica, que se llama Prislab, creo, que sé que la UNA también tiene por ahí, eh, un grupo, eh, también, de gente investigando, sé también de iniciativas en, o de grupos en, en universidades privadas, pero igual es como por aparte, ¿verdad? Eh, como es usual. Eh, sin embargo, algo que se hace mucho aquí, ¿verdad? Eh, y que funciona muy bien, es la colaboración entre universidades, ¿verdad? No solamente la colaboración entre grupos de, de la misma universidad, ¿verdad? Es también la colaboración de universidades sin importar si es privada o pública, ¿verdad? Eh, yo creo que eso es, es fundamental, de verdad, hacer colaboración y, eh, si se lograra embarcar a una, a la empresa privada a invertir, ¿verdad? En investigación, yo sé que es difícil, no es nada sencillo, eh, tal vez, ¿verdad? Eh, hay muchos intereses, tal vez de por medio, etcétera, pero, eh, tal vez, eh, no sé, creo que con esto de la pandemia, ¿verdad? Se ha, se ha dado, eh, a la luz, que, que hay cosas que se pueden hacer en remoto, que hay cosas que, hay equipos que pueden funcionar perfecto, eh, eh, porque los servidores están en otro lugar, porque igual, eh, te puedes reunir y hacer brainstorming, o tienes, eh, 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 n cantidad de instrumentos para manejar tiempo, para, etcétera, ¿verdad? Entonces, eh, quien quita un quito, incluso hacer colaboración con empresa privada de afuera, con, 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 o empresa privada igual, eh, local, ¿verdad? Tal vez no un gigante como, 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 no sé, Facebook o Google, ¿verdad? Que es muy común, sino, pues, tal vez una empresa que tal vez tiene alguna meta de, eh, eh, que está muy ligada, por ejemplo, a investigación de operaciones o algo por el estilo, y tal vez se pueda extender alguna iniciativa que, bueno, si es de investigación, pero que tiene un producto final, ¿verdad? Es algo entregable, eh, y tal vez por ahí se pueda colar un poco, eh, eh, y avanzar un poco, la, esa parte en Costa Rica. Sé que, que sí, hay mucha gente trabajando por el talud por su lado, y tal vez haciendo más colaboración, eh, funcionaría mucho mejor. Claro. Cierto. Ahora nos gustaría saber más o menos cuáles han sido esos retos, o más bien esos principales logros, para darle un toque positivo, este, de su trayectoria de vida o profesional, AMBA. Claro, claro, claro. Eh, pues, bastantes, creo que me siento como muy feliz, eh, ha sido muy, eh, todo muy retador, pero, pero, pues, el trabajo duro, sí, pues, ahí ha resultado, eh, eh, desde el área personal, tal vez, pues, sí, haber disfrutado de la música, bastante tiempo, me, me, me siento feliz por eso, eh, y luego, bueno, poder encontrar ahí un huequito, y poder meterme en academia de nuevo, que siempre me gustó, y siempre quise estar metida, eh, pues, también ha sido como súper bien, ahora, pues, también estoy muy feliz, estoy haciendo un internship en, con, ¿verdad?, en, con IBM Research, eh, y el laboratorio es, bueno, con RMIT y IBM, entonces, pues, también, la verdad, nunca, nunca imaginé, eh, que iba a terminar, ¿verdad?, tal vez, así, en un internado, en un lugar así, eh, y con gente así, ¿verdad?, este, y hablar, ahí, ahí, de tu a tu, con cierta gente, es como muy chivas, es muy, es muy inspirador, también, agarrar, como todo este conocimiento, de esas personas, eh, y tratar de comprender ciertas, eh, cierta manera de pensar, y cierta manera de, de analizar cosas, es como muy chiva, eh, y bueno, hay que ver qué, qué pasa después, pero, por ahora, súper feliz, ¿verdad?, sí. Claro, muchísimas gracias, ahora le agradezco a Bea, que tenemos una pregunta en el chat, les recuerdo también que nos suscriban cualquier consulta que tengan para Paola, y la vamos a leer con mucho gusto, ahorita, entonces, Bea, pasamos con la pregunta que tenemos ahí. Sí, claro, hola, bueno, tenemos una pregunta y comentario de Max Gutiérrez, le manda saludos, y dice que él la vio tocando en vivo, excelente maperista, y tiene una pregunta, que, ¿qué implica para la IA, la conmemoración, la comercialización, perdón, de procesadores cuánticos, y cuándo, cuándo estaremos las personas de la calle interactuando con estos sistemas? Oh, muy buena pregunta, eh, bueno, ya, ya puede meterse a hacer computación cuántica, ahí, IBM, justamente IBM, este, tiene un clúster enorme de, de estos, eh, computadores cuánticos, y tiene, de hecho, tutoriales, y, eh, bueno, no tutoriales, son como cursos, cursos para poder entrarle, eh, y bueno, es todo un tema, sí, es todo un tema, conozco gente que, que trabaja directamente en la parte de, eh, producción, de, de, de ver cómo mejorar los qubits, y ver cómo mejorar el trade-off entre, entre la cantidad de qubits que puede tener un sistema y el, y el, y el porcentaje de error, ¿verdad? Eh, entonces, eh, creo que sí, cuando eso, ese error baje, y la cantidad de, la, la capacidad de computación, eh, 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 de esos sistemas sea mayor, sí va a ser toda una revolución, eh, y va a importar bastante, no solamente el IA, sino, y, pues, un montón de procesos industriales, efectivamente, y de investigación de operaciones, de hecho, eh, es muy útil, eh, para investigación de operaciones, para también, eh, eh, procesos químicos, eh, análisis de, de procesos, de, de, sí, de procesos químicos, y, bueno, eh, para, obviamente, para ahí, los stocks, ¿verdad? La, la, la banca, y etcétera. Sí, 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 pero, sí, si se quiere meter por ahí, y darle un vistazo, IBM tiene, tiene abierto al público, un, todo su, no sé si todos, pero sí tiene bastante, seguridad informática, sí, es cierto. Hola, saludos. Bueno, muchas gracias, este, por si alguien quiere hacer una pregunta más, aprovechen, este es su momento, para que Paola les pueda contestar. Listo. A ver, que tiene más consultas, gracias, leal, les veo, pues, gracias. Aquí, ya entraron dos preguntas, entonces, vamos a, perdón, tres preguntas, sí, vamos a leer la pregunta de Julio, dice, tiene una consulta sobre los sesgos, la inteligencia artificial, que haya encontrado a lo largo de su carrera. Uf, muchísimos, sí, hay, hay sesgos en todo, porque, pues, los sistemas que ahora son súper populares por el asunto de la capacidad computacional, ¿verdad? Y esos son esos sistemas de deep learning, machine learning, etcétera, que se basa el aprendizaje en datos. Entonces, pues, hay dos cosas, una es que si los datos son desbalanceados, ¿verdad? O tienen cierto sesgo, el sistema va a reflejar ese sesgo. Y la otra es que, bueno, computer vision es muy curioso porque los modelos les gusta hacer trampa o tomar shortcuts, decimos nosotros. Entonces, hay mucho sesgo, digamos, si un sistema hace trampa y toma un shortcut y dice, y hay muchas imágenes, digamos, de, de un ave volando por los cielos, y entonces el fondo es azul, en realidad no aprende que, que lo que hay ahí es un ave, sino que se fija que si el fondo es azul, entonces de fijo ahí hay un ave, aunque no haya un ave, y así, ese es como un ejemplo muy, muy típico y muy, tal vez ahí como normal de un sistema ahí que, que tal vez no es muy robusto y que sobrefitea, overfit en los datos, pero sí, hay mucho sesgo, no solamente en eso, sino pues sí, se ve mucho sesgo en, 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 también por culpa de los datos, en reconocimiento facial, por eso hay todo un tema al respecto, en, en el tema de raza, género, en el tema de, en el pie, digamos, en, en la parte de texto, eh, 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 verdad, que tan, eh, marcado sea el, 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 el vacismo, etcétera, en un sistema porque aprendió de, de cierto texto antiguo, o de, verdad, que estuvo escrito súper bias, súper sesgado, eh, entonces sí, sí, hay mucho, y es todos los días, de hecho ahorita estoy con un problema muy, muy complicado que tiene que ver con sesgo, sí. Buenísimo, muchas gracias. Vamos a pasar entonces con la siguiente pregunta de Juan Miranda, que pregunta que cómo puede ser aplicada la inteligencia artificial para reducir la brecha digital. Guau, para reducir la, la brecha digital, eh, interesante, yo creo que la inteligencia artificial es parte de que haya brecha digital, ¿verdad? Sí, sí, eh, entonces tal vez, tal vez el, por el lado humano, ¿verdad? Por el lado de, 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 de que se ha intentado hacer de, de abrir espacios a personas, eh, que tal vez no tienen acceso a, a ciertas tecnologías, eh, o a ciertas, eh, no sé, aplicaciones, etcétera, eh, tal vez el abrir esos espacios para que gente se especialice o trate de, 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 de meterse un poco en el área. Eh, eh, perecer la inteligencia artificial para reducir brecha digital, eh, es, es, es complicado, sí, es difícil, porque, eh, digo, ocupas un sistema automatizado y por lo general, pues, y eso tiene que ver con, con cualquiera, para todo digital, eh, entonces, sí, tal vez darle más acceso a, a gente, a educación, tal vez, a, a, y a grupos, y para que esté más enterado, etcétera. Súper chida, muchas gracias. Y tenemos otra pregunta de Karina Torres. Pregunta, ¿qué se ve haciendo en el futuro? Wow, es una pregunta muy difícil. Este, yo conozco a Karina, entonces, Karin, ¿qué pregunta más difícil? Eh, no sé, la verdad, eh, me gusta, me gusta mucho la academia. En realidad, me gusta mucho la academia. No sé si, no sé si, si tal vez quedarme en la academia o, o brincar a la industria. En realidad, eh, no me veo haciendo otra cosa que no sea investigación. Ojalá que pueda, que pueda quedarme en investigación. Ya sea, no lo sé, te creo, en realidad, pero, 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 pero sí me gustaría, tal vez, trabajar en algún laboratorio nacional o en alguna universidad, o, o tal vez, si using un grupo, o, en una compañía que no sea tan maligna, como ciertas compañías gigantes de tecnología. Eh, eh, sí, me veo como por ahí, tal vez, quitando de, de hacer cosas un poco buenas, o, en, en el área científica, y no tanto ahí, no sé, de empresas gigantes ahí. Ok, súper bien. Vamos a seguir entonces con otra pregunta de Karina también, que si puede comentar un poquito sobre el trabajo actual con el tema de los sesgos por género y racial. Oh, bueno, ahorita, ahorita no estoy trabajando en ese proyecto, pero si en algún momento estuvimos trabajando, o estuve trabajando en un proyecto sí que tenía que ver con analizar ciertas bases de datos visuales, ¿verdad?, de imágenes que tenían cierto sesgo con respecto a entender el género como algo binario o como algo no binario, ¿verdad? Tal vez lo entendemos mejor ahora en la academia y afuera, en el mundo, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué hacen los sistemas cuando se encuentra con el rostro de una persona que se identifica como un género fluido o como un género, ¿verdad?, un EY o DEI, como dicen ellos. Bueno, se dice aquí, perdón, en Estados Unidos, el DEI, ¿verdad?, que tal vez es más fácil en costa rica, no en el español, es más difícil porque, ¿verdad?, es el EY y tal vez ahí, ¿verdad?, es el final con la E y a veces la gente no se puede, como que no computa, ¿verdad?, no computa. Este, pero, entonces sí, estuvimos investigando qué tanto, ¿verdad?, y pues sí, hay mucho que ver, mucho que investigar por ahí, pero bueno, por ahí están pagos ahorita, o sea, ese proyecto, pero sí, sí. Hay mucho, hay, en mi grupo, de hecho, se ha trabajado bastante con Gender Bias, tenemos, bueno, tuve el honor de tener, porque ahorita se gradúa una compañera de doctorado que es súper buena, increíble, y trabaja, se especializó trabajando en Gender Bias. Qué chiva, muchas gracias. Ok, vamos con otra pregunta, esta es de Diana Mora, y pregunta, ¿qué es lo que más le gusta estudiar e investigar en Estados Unidos? El challenge, digamos, el reto, es súper chiva, es como tener ahí como una, la gotita, o la botellita de adrenalina constante ahí, ¿verdad?, este, goteando todos los días, en realidad, es muy impredecible, todo es súper impredecible, este, la investigación suele ser un camino ahí, ¿verdad?, este, no es nada, para nada lineal, y es, a veces, es cuando uno logra algo, es muy gratificante, ¿verdad?, porque es tan difícil que algo salga bien, digamos, tener resultados de algo es, es como complicado, y cuando se llega a ver, como que, guau, esto funcionó, guau, esto, tal vez, no lo habíamos visto antes, y tal vez podemos explorar por este lado, es un proceso de exploración, y es como lo que me hace levantarme todos los días, y decir, sí, qué chido, qué chido lo que estoy haciendo. Entonces, sí, digamos, aquí, no sé si, si es dependiente de que sean Estados Unidos, o no, pero, acá, pues, tal vez, sí, me ha abierto puertas a conocer gente muy buena, y eso, pues, también me gusta muchísimo. Ok, perfecto, gracias, pasamos con una pregunta de Edi Ramírez, pregunta que, ¿qué cambios propondía en la educación para que más mujeres y personas en general intenten buscar carrera académica? Esa es otra pregunta muy interesante, aquí es, es muy abierto el tema de investigación, de hecho, la universidad está orientada, o sea, el fuerte de la universidad es hacer investigación, ¿verdad? Entonces, es desde el undergrad, bueno, es del bachillerato universitario, si algún estudiante tiene algún interés, ¿verdad? Le empezó a aplicar ahí, el querer buscar algo, puede acercarse a algún grupo de investigación, y puede empezar a trabajar con algún profesor, y es trabajo, pues, de primer mundo, ¿verdad?, de comerca libre, y tiene acceso a muchos recursos, tiene acceso a, digamos, mucho conocimiento, ¿verdad?, entonces, se le incentiva al estudiante desde muy temprano que se involucre. De acuerdo a que en Costa Rica es, no sé ahora cómo está el asunto, pero cuando yo estuve en mi bachillerato, eso era, digamos, yo nunca, nunca supe de algo así, y tal vez, si había algo así, no era abierto como a todos los estudiantes, me explico, era como, como muy, yo sé que tiene que ser selectivo, claramente, pero ya el haber entrado a la universidad, ya fue un proceso selectivo, ¿verdad?, y el tal vez impulsar a los estudiantes a que se acerquen a, a hacer investigación, o, o hacer trabajo que no sea industrial, es algo positivo, aunque el estudiante no sea el mejor de la clase, me explico, tal vez sea muy bueno, en algo muy específico de esa área, y eso no le quita el hecho de que pueda ser un buen investigador, ¿verdad?, entonces, yo creo que ahora hay más difusión, para ciertos temas, y si hay más inclusión, en mi tiempo, no existían, ese tipo de, de oportunidades, entonces, yo creo que, eso, dar esa oportunidad, de, de abrir esos espacios, estudiantes, sin importar, o sea, si un estudiante se acerca a un profesor, yo creo que, lo peor que podría hacer un profesor, es decirle no, ¿verdad?, solo porque, no se sacó una A en mi clase, o bueno, no se sacó un tal nota en mi clase, ¿verdad?, es, tal vez cambiar un poquito ahí, la mentalidad, al fin y al cabo, de hecho, son pocos los estudiantes, que se terminan acercando, y pues que se acerquen, ya es, verdad, ganancia. Ok, muchas gracias. Pasamos con una pregunta, de Mónica Chen, y pregunta, una enseñanza, ¿qué ha aprendido en el transcurso de la carrera? Bueno, un montón, un montón de cosas he aprendido, he aprendido a llevarme golpes bien fuertes, este, y creo que lo más, no sé si, si mucha gente corresponderá a esto, sé de gente que sí respondería a esto, pero creo que lo, lo mejor que me ha pasado es como, o lo, no, no lo mejor que me ha pasado, lo mejor que he aprendido, para hacer esta, en esta carrera académica, es, lidiar con el fracaso, fracasas tanto, y, 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 haces, tenés tantos resultados negativos, casi que a diario, verdad, que tenés que aprender, y a lidiar con eso, tenés, que, digamos, si, mandas una solicitud, y, te dicen que no, o, concursas para algo, y te dicen que no, y, pues, no es el fin de la, nada más, y vuelvo a participar, verdad, y es no, no dejarse vencer, por, por, bueno, por un no, o, que un no no te derrumbe, verdad, es como ser persistente, creo que, la persistencia es, creo que, de las cosas más fuertes y positivas que he aprendido, de la academia. super, muchas gracias, este, bueno, Ronnie había hecho una pregunta, acerca de, el podgrado como lo suyo, este, creo que ya se había cubierto un poquito, pero tal vez, hacerle como un pequeñito resumen, tal vez, este, ¿de qué carreras o formación traen las personas que están allí? ¿Hay mucha diversidad de backgrounds, o la mayoría llegan de ciencias de la computación? Para posgrado, la mayoría vienen de ciencias de la computación, la mayoría son asiáticos, hay, sí, la mayoría son como, verdad, la diversidad cultural es bastante grande, especialmente en doctorado, pues, como vos trabajas para la universidad, o te becas, digamos, la universidad te da como un estipendio, o te da un fellowship, digamos, el primer año, etcétera, sí, la mayoría vienen, en computer science, al menos, la mayoría sí vienen de la carrera de computer science, otros tal vez no, otros tal vez, pero igual, tal vez es un poco más ingenieril también, y pues, ahí brincan, o bueno, de estadística, o de matemática, de esas carreras, y, sí, sí es muy competitivo, entonces, sí vienen de ciertas, de ciertas universidades, de ciertas regiones, pero lo bonito sí es que hay mucha diversidad, la verdad, tal vez, bueno, no hay, no hay diversidad latina, pero, hay diversidad del resto del mundo, digamos, al menos aquí, en UVA, y en CES, porque creo que sí hay como gente, en ICI, creo que hay gente de México, o así, muy, sí, sí. Buenísimo, muchas gracias, entonces, bueno, estas fueron las preguntas del chat, entonces, les cedo otra vez del campo a Ana Belén, para continuar con, con el caldero de hoy, muchas gracias. Gracias, Bea, y gracias a todas las personas que participaron, también, este, también tenemos preguntas que llegaron, en el formulario de inscripción, entonces, voy a hacer una, que dice, para esta era industrial 4.0, que forma parte de la investigación, la inteligencia artificial, ¿qué procedimiento y etapas, están orientando una buena práctica, de esta manera, en el progreso tecnológico? En el progreso tecnológico. Progreso tecnológico. Disculpame, pues, repetí la pregunta. Claro, claro, es hablando de la industria 4.0, ajá, qué buenas prácticas, están orientando, este progreso. Ok, buenas prácticas. Bueno, desde el punto de vista académico, siempre, se busca, tal vez, entender mejor, lo que estamos haciendo, y cómo mejorar, procesos, verdad, desde, desde el punto de vista teórico, tal vez, entender, cómo funcionan, tras ciertas cosas, y, explicar matemáticamente, ciertas cosas. Desde el punto de vista de aplicaciones, en academia, también se ven muchas aplicaciones, en la vida real, pero también, tal vez, aplicaciones, de qué pasaría si, o cómo podemos acercarnos más a, desde el punto de vista de, de compañías, es, y pues, es un proceso más, superindustrial 4.0, en el sentido de que, tal vez, es medio maquiloso, o sea, es, es medio maquiavélico, también, el poder, reemplazar el trabajo, de ciertas, de ciertas áreas, automatizarlas, por ejemplo, hace poco, hablando con una amiga, me contaba que, bueno, como una película, de, de ciencia ficción, fuimos reemplazados por máquinas, porque, bueno, ya trabajaba, haciendo, teleprompting, digamos, consultas médicas, en, en ciertos estados, aquí de Estados Unidos, entonces, pues, se conectaban llamadas, ellas, escribían, a dar asistencia, y, bueno, ya eso, pues, parece que, compraron, o ya desarrollaron, un software especializado, que tiene, un sistema, de, NLU, Natural Language Understanding, y NLP, Natural Language Processing, y, pues, básicamente, les, les hace la tarea, ¿verdad? Pero, lo bueno de eso, es que también, pues, aparecen nuevas oportunidades, como todo, ¿verdad? Con la revolución industrial inicial, se pensó, oh no, ¿verdad? Nos están reemplazando las máquinas, no, se generaron nuevos empleos, y nuevas áreas de desarrollo, igual, con esta revolución, 3.0, este, hay nuevas oportunidades, creo que, hay que tener cuidado, tal vez, pero eso, y pues, como, no, no, uno no es lo suficientemente grande, y poderoso, como para, para, para ver, cómo influenciar, el asunto es, tal vez, esperar que, grandes compañías, tomen las decisiones correctas, y, y bueno, que los gobiernos, también tengan, sean diligentes, y puedan, abrir, ¿verdad? el, 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 o, o, más bien, cerrar esa brecha, y abrir espacios, Costa Rica tiene una gran oportunidad, en realidad, creo que, profesionalmente, Costa Rica, hay demasiada gente súper buena, y, y sería una pérdida, no poder aprovechar eso, y que el gobierno no, no, no haga ciertas apuestas, que tal vez suenen arriesgadas, pero, pero bueno, yo entiendo que gobernar es difícil, y yo no sé nada de, de, de gobernar, entonces, no puedo hablar mucho, pero, si hubiera una oportunidad de poder hacer algo, pues, genial, y sería, sería genial, pero sí, sí, por ahí va, yo creo que no va tan mal, yo creo que, que va súper bien, sí, sí, pero, bueno, con cuidado, tal vez, hay mucha gente que se está metiendo, y está preocupada, y trata de evitar, como todos esos problemas, de ser espacios. Claro. Ahora, ya para cerrar, nos gustaría saber si tiene un mensaje, para esas mujeres, adolescentes y niñas, que estén interesadas en el área de la ciencia, la tecnología, la innovación, incluso de la academia, como tal. Claro, y pues, 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 su mensaje es, que, que sería bueno, no tener, no olvidar, verdad, ciertos, ciertos eventos históricos, creo que, en algún momento, esta película, Hidden Figures, verdad, causó revuelo, mucha gente la vio, no hay que olvidar, que las dueñas, o las, 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 sí, las dueñas y señoras, de la computación, y de las matemáticas, eran las mujeres, eventualmente, en los ochentas, mitad de los ochentas, se fue, relegando, porque, digamos, porque el status quo, se dio cuenta, que había oportunidad, de crecimiento, y de, y de tener posiciones, en compañías, y entonces, empezó a dar, como esa, esa misma retórica, que yo, que yo recibí, de pequeña, de no, es que las computadoras, son para hombres, o los videojuegos, son para hombres, cuando sabemos, que, las, a las mujeres, de hecho, se les llamaban, computer girls, pues, hubo, hasta, artículos, de Cosmopolitan, hablando, de cómo, las mujeres, eran súper buenas, haciendo cálculos, y, y, estadísticamente, creo que sí, el promedio, en, en, en general, se sabía, que, que las mujeres, eran mejores, en, en matemáticas, ¿verdad? En promedio, en promedio, ¿verdad? Entonces, eh, eh, se contrataban, porque era, súper barato, digamos, el estrés, subpagado, y, ahora, alrededor de un, ochenta y cinco por ciento, de las, de las programadoras, eran mujeres, en compañías, eh, y eso, después de toda la campaña, ¿verdad? De, de, de suplantar, y de votar, y de tirar a la mujer afuera, ya se, se redujo a un dieciocho por ciento, más o menos, eh, por ahí, ¿verdad? Entonces, ahora, pues, estamos de nuevo de vuelta, pero que tal vez no nos olvidemos de esa memoria histórica, de que, en realidad las primeras programadoras y las que estuvieron a cargo, y de hecho, tengo una profesora de, de aquí, de UBA, que ella fue de las primeras programadoras, que, tal vez no de NASA, pero, pero sí de otras compañías, eh, y que es, eh, pues sí, es todo un, un, un institución, eh, Mariluz Opa se llama, ella es, eh, una, se llama como Big Shot en compiladores y lenguaje de programación, y, y pues sí, eh, tal vez no olvidarse de eso y, y tomar el asunto y decir, bueno, por si esto de hecho fue desarrollado y, y avanzó gracias a nosotras las mujeres, ¿verdad? Porque, porque de repente dejarnos tirar afuera, eh, entonces sí, esto es hecho para mujeres, esto fue hecho para, para mujeres, así que adelante, o sea, de verdad, creo que, eso es, algo que yo no sabía y que ahora que lo sé, lo paso repitiendo, creo. Claro, muchísimas gracias, es, es muy inspirador, realmente. Este, bueno, para ir cerrando, eh, nos gustaría primeramente agradecerle a Paola, de verdad, eh, por habernos acompañado esta tarde, por haber conversado con nosotros y nosotras, de esto tan interesante, este, y más en este, nuestro último caldero del año, que esperamos después volver con muchos más conversatorios llenos de insumos tan interesantes como este y los anteriores. Y para seguir impulsando justamente esto que nos acaba de decir, esas historias de esas mujeres que nos inspiren, este, les recordamos de hecho que este caldero, así como los anteriores seis, se encuentran en el canal de YouTube del SICOM, se encuentra como SICOM UCR, y también, eh, nos pueden encontrar así en redes sociales como Instagram y Facebook. También les recordamos, este, que se les hizo llegar un formulario de evaluación, que sería un insumo muy bueno para seguir mejorando en estos calderos en nuestra segunda temporada. Además, le agradecemos al SICOM, al WICIP, a la Academia Nacional de Ciencias, al PROLEDU, al TCU 636, y al EDE 3020 de la Universidad de Costa Rica, por abrir este espacio en la ciencia, la tecnología y la innovación, para todos y todas. De nuevo, muchísimas gracias, Paula, y nos vemos el otro año para quienes nos quieren acompañar. Nos vemos, muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias.